Continuamos en el Mirador Social, espero que hayan tomado buena nota de todos los consejos y todo lo que nos ha iluminado Jesús Yesa desde Facua, Cádiz, que ya ven, cosas de la programación. Hoy hemos tenido a un escritor, a un autor, José Manuel Caballero, compañero de esta casa a las once y media, y vamos a tener ahora a una escritora que también viene a hablarnos de un libro que presentó hace un mes en la biblioteca provincial, hace un mes aproximadamente. Se trata de una novela del género relato corto o novel, como dicen los franceses. Su nombre, Adriana, presente y continua. Ese es el nombre de la novela. El de la autora, Soledad Fresno, y está aquí con nosotras. Soledad, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Oye, he dicho bien, ¿no? Ha introducido bien. Ha introducido perfectamente. Novela corta, que es un género que, bueno, no se ve mucho, no se lee mucho, para ser más exactos, más correctos. Es un género que no está actualmente muy de moda, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, reúne muchísimos requisitos para un buen libro, ya que tienes que condensar tantísimos datos y darle tanta coherencia a un argumento de principio, trama y fin, para que quede redondo, que no es tan fácil, no es tan fácil, y hacerlo en una cantidad de páginas, ¿no? Adriana tiene unas 86, 87, creo recordar, y la verdad es que lo lees en dos horas, dos horas y media, y te llena muchísimo. Oye, ¿cuándo una novela pasa de ser una novela a ser una novela corta, como nos estás contando? Pues, según un número de páginas, no hay nada establecido, lo decide la editorial, el propio autor. Bueno, tiene ya su cantidad de páginas, ¿no? Si a partir de entre 50 y 100 páginas, puede ser una novela corta perfectamente. Que te digo un ejemplo, que fue premio Nobel, Alice Munro, es relatista y de novela corta también, que fue premio Nobel de literatura. Hay novelas cortas, preciosas, como la de Ken Aruz, Nosotros en la noche, que es una maravilla, que es una de mis inspiraciones como novelista de novela corta. Que te digo, la metamorfosis de Kafka tiene 60 páginas. Por ejemplo, no son novelas cortas, no llegan a ser el desarrollo de una novela de 400 páginas, pero es un género en sí muy bello y muy difícil de hacerlo redondo y darle una coherencia hasta el final. Bueno, y es lo que tú has decidido con esta Adriana presente y continua. Es como el tiempo verbal, ¿no? Casi, con esa I entre el presente y continua, en este caso. Es como ella teniendo una vida presente en la que todo lo que espera del futuro está por venir y tiene muchas dudas de lo que va a ocurrir porque tiene muchos traumas del pasado. Entonces, de ahí ese optimismo de continuidad presente, pero continua y que siga su historia. ¿Cuánto tiempo llevaba en tu mente esta historia de Adriana? Pues no llevaba ningún tiempo en mi mente. Te digo por qué. Porque yo la empecé a escribir, te va a resultar muy curioso. Yo estaba viendo una película de Almodóvar, Julieta, ¿vale? De Adriana Ugarte. Y cuando terminé de ver la película, me impactó tanto la actuación de Adriana Ugarte, que es una de mis actrices preferidas, que imaginé una historia con ella. De hecho, está escrita de una forma absolutamente cinematográfica. Toda la novela corta, de principio a fin, la lees y parece que estás viendo una película. Porque con mente cinematográfica ha sido escrito todo de principio a fin. Y con la imagen de la actriz Adriana Ugarte, en este caso, para mí es la protagonista del libro. Realmente. La protagonista es real en este caso, en el imaginario de la autora. La protagonista es actriz, ¿no? La veo ubicada en ese personaje y me la imagino realizando el personaje y me la imagino interpretando a Adriana. Novela corta, pero dramática, de misterio, con crímenes, con... No sé, ¿qué se puede adelantar sin desvelarlo? Porque claro, es tan cortita que no se puede contar mucho, hay que leerla. Claro. Es una novela corta, urbana, de corte contemporáneo, en que todo es muy normal, ¿no? Es una mujer, una ilustradora que trabaja para editoriales, ¿no? Ilustra libros de escritores. Entonces, ella en su trabajo día a día es muy exitosa, pero su empresa, Ilustraciones Universo, un día le hace una propuesta para ilustrar un libro. Lo que ella no sabe es que esa propuesta va a remover sus entrañas de una manera increíble porque tiene que ilustrar el libro de una escritora que fue amiga suya hace 20 años, con la cual tuvo una historia un poco truculenta, muy relacionada con un amor en su vida. Es como... hay un triángulo en la novela, un triángulo. Un triángulo como esos que les gustaba a Hitchcock, ¿no? En sus películas. Sí, 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 exactamente. De hecho, cuando tuve la respuesta editorial de Atlantis, J. D. Álvarez, una de las cosas que más le gustó es que cuando lo estaba leyendo, le daba la impresión de estar eso, viendo una película, le recordaba muchísimos giros y muchísimos momentos de la protagonista, en el cual entra en disertaciones, pensamientos, todos en off, ¿no? Y le recuerda muchos momentos muy Hitchcock y también un poco nos recuerda a los freudianos, ¿no? También, ¿no? Cuantos los sueños, el imaginar, qué habrá pasado, el lucubrar un poquito con la vida actual y lo que va a pasar a partir de ahora a raíz de ese proyecto que le remueve sus estructuras internas. Bueno, pues ya ven, el misterio de Hitchcock, el psicoanálisis de Freud y, por supuesto, el sello de Soledad Fresno. Soledad, no es tu primer libro, tú escribes desde pequeñita, nos contabas antes, pero desde 2016 ya te están editando, ¿no? Sí, sí, en 2016 publiqué Prosa Poética, Poesía Libre, El laberinto de los mortales, que fue coedición, es otro tipo de... es para darse a conocer, digamos, un poco, ¿no? Sin embargo, con Adriana presente y continua ya lo envié a una editorial a Madrid, Ediciones Atlantis, y recibí una carta de valoración positiva, fantástica, y apostaron por mí. ¿Y aquí está? Y aquí está, y aquí está, y ya en las librerías. Y ya en las librerías, ¿no? Que ahora diré, cuando me dejes decirlo... Lo puedes decir ya, aquí tienes permiso para decir lo que quieras. Lo que quieras. Claro. Pues mira, ya está en El Aprendiz de Puerto Real, en Cuorum Cádiz, en Las Libreras, en Manuel de Falla, en la librería Luces de Málaga, y estoy hablando con Caótica, de Sevilla, que me encanta, para que estén Caótica. Muy bien. Luego, en Madrid también está, pero están por confirmarme todavía, porque la distribución de AZ ahora mismo está en pleno bullicio. O sea, esta semana ha empezado a distribuirse. Sí. Entonces, lo que te puedo corroborar, más o menos, son esos lugares, ¿no? Bueno, y por supuesto, Plastilina, Plastilina, con su dueño Juan, que es fantástico, y está en Plastilina también, Cádiz. Muy bien. Bueno, pues ya ven, esta semana se está distribuyendo, por eso hemos querido traer a Soledad, no esperar mucho más. A pesar de que se presentó hace aproximadamente un mes en la Biblioteca Pública Provincial, y te acompañó una persona, a quien quieres agradecer públicamente, ¿no?, que estuviera contigo ese día allí. Sí, sí, me acompañó Daniel Heredia, que es asesor literario y escritor también. Y la verdad que se lo agradezco, me llevo muy bien con él. Y me dio muchos consejos con respecto a la forma de escribir, a los errores que cometemos a veces los escritores noveles. Y le agradezco muchísimo, bueno, su presentación ese día, que fue fantástica, y hoy por hoy su amistad, por supuesto, ¿no? Y hay escritores, estoy conociendo de escritores maravillosos, hay gente maravillosa. No llegaste a la Feria del Libro de Cádiz, porque... No, no estaba todavía. No estaba todavía, estuviste, sí, en la Feria del Libro de Jerez. De Jerez. Pero a Cádiz no llegaste, por eso no te vimos, porque nosotros hacemos amplio seguimiento... Lo sé, lo sé. ...por parte de nuestra compañera Almudena de la Montaña. No estaba todavía publicado, entonces no... Eso es. Pero aún así, bueno, pues el compromiso, por supuesto, con la cultura, desde aquí, desde Onda Cádiz Televisión, y de charlar contigo, Soledad, y con este libro, Adriana, presente y continua, del que nos estás hablando, que es un libro muy cinematográfico, ¿no os decías? Mucho, mucho. Tu escritura va orientada también a que alguien diga un día, vamos a hacer una película sobre esta protagonista o esta historia, o déjenme que yo voy a escribir otra cosa, lo digo por esto de tu asistir. Yo ya estoy escribiendo otras cosas. Para el cine. Sin embargo, en concreto, Adriana, presente y continua, es una novela corta muy genuina, muy original, distinta. Lo considera mi editor dentro de nuevas narrativas, porque es algo diferente, muy fresco y muy cinematográfico. Evidentemente, a mí me encantaría, y además lo veo, lo visualizo, me encantaría ver a Adriana presente y continua en la gran pantalla. Me encantaría algún día. No sé, todo puede pasar. Yo creo que en esta vida todo puede ocurrir y nada es imposible, siempre y cuando pongas tu esfuerzo y tengas talento. También, ¿no? Sin duda, lo único, bueno, que el código del guión de cine es diferente al de la narrativa. Es diferente, sería adaptación. Sería adaptación de... Te gustaría adaptarlo a ti, claro. Claro. Mira cómo te he dado cuenta. Sí, sí, te capto. Te he dado cuenta, mira cómo te he dado cuenta. Veo que también, no solo el cine, sino también tienes cierta tentación por la escritura dramática, me refiero a la dramaturgia, es decir, al teatro. Sí, me encanta, me gusta mucho también. Ahora estoy leyendo libros teóricos de guiones, de teatro, estoy haciendo prácticas, como yo digo, haciendo escritos de guiones pequeños que los cuelgo en Instagram, en Facebook. Estoy yo misma probándome diferentes géneros, diferentes estilos, porque me considero polivalente en ese sentido como escritora. Y me gusta mucho la poesía, me siento poeta también, me gusta la prosa poética, me gusta la narrativa, la novela corta, me encanta, me encanta. Y no descarto la novela extensa tampoco. Claro, y el guión cinematográfico y el teatro, pero si tuvieras que decidirte por algo, de momento dices que eres polivalente, pero si te diesen una oportunidad de decirte, vamos a publicar la historia que a ti más te llene, ¿por dónde tirarías? A mí, hoy por hoy, no es porque esté en promoción Adriana del presente y continua, pero me gustaría que se adaptara al cine, la verdad que sí. Yo por proponer, yo lo dejo caer, luego ya la vida pues irá diciendo y... Los señores productores de cine que estén viendo esta charla, ¿verdad? Hitchcock, has hablado de Almodóvar, ¿qué otros gustos tienes? Pues respecto a cine o respecto a... Respecto a cine, que se puedan ver reflejado en tu literatura. Ajá, vale, pues bueno, soy muy de ver películas de Hitchcock, me encanta mucho el cine español, me gusta bastante el cine español, muchísimo. El cine americano también, no soy de grandes producciones, de estas muy comerciales, me gusta más el cine alternativo, un poquito como más intimista, ¿no? Me gusta mucho la película intimista, la que te hace pensar, la que sales del cine aprendiendo o siendo un poco mejor, ¿no? No sé, creo, estoy en esa fase, en el momento de mi vida en el que me llama la atención este tipo de cine y de historias también a nivel de escritura. Eso es. Y en la escritura, ¿quiénes son tus referentes o quiénes son tus fuentes de inspiración? Pues mira, a mí siempre Isabel Allende me ha leído todo, todo de ella. Arturo Pérez Reverte me encanta, aunque no es mi estilo, pero reconozco que es un genio. Alice Munro, como he mencionado antes, premio Nobel de Literatura, relatista y novelista de novela corta. Y así actuales, bueno, tenemos escritores en Cádiz maravillosos. Benito Olmo, por favor, Benito, que por cierto, ya tengo encargada la novela La tragedia del girasol, que no me olvido, que no se me olvida. Que a él sí que, por cierto, a Benito que sí que le van a llevar una de sus obras al cine. Que van a hacer una película de la maniobra de la tortuga, lo cual me parece que, como él dijo el otro día, también creo que en este medio, que le va a dar a Cádiz una relevancia y una visibilidad increíble. Poner el foco en la ciudad, claro que sí. Sí, pues Benito Olmo, de novela negra, Víctor del árbol, me encanta. Por ejemplo, novela histórica Antoni Yescas, que estuvo hace poco, creo, aquí también. Hay gente muy buena. Y gente, y en Cádiz muchísimo talento, muchísimo talento. Has mencionado a Pérez Reverte, que era reportero de guerra, era cronista, era periodista. Y, bueno, que entiendo que una de sus fuentes también fue esas vivencias que tuvo. Tu caso no es el mismo, pero es verdad que también desarrollas un trabajo que, como comentabas antes de comenzar con esta charla, bueno, pues también te ha inspirado para ciertas historias. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando hago prosa poética o poesía, porque es como más sentimental, ¿no? Aunque también en novela. Pero yo, en mi trabajo actual, aunque yo soy maestra, pero bueno, mi trabajo actual, hace ya muchos años, es gestora de emergencias sanitarias. Imagínate la cantidad de historias duras, increíbles, tristes, otras menos, pero todas tratando la vida humana, la vida, la vida y la muerte. Los gestores de emergencias, que no estamos todos los valorados que deberíamos estar, estamos en contacto con la vida y la muerte cada día. Y somos gestores emocionales brutales, después de tantos años trabajando allí, que, bueno, que solo nos falta que nos den el titulito de gestor emocional de emergencias sanitarias, porque hay que tener ese espíritu. Y sí que te influye, sí que te influye a la hora de escribir, te influye tu propio bagaje personal como ser humano, ¿no? Tus vivencias, tus propias vivencias, ¿no? Yo creo que no es lo mismo una chica de 20 años que escribe que una mujer como yo, ¿no? Que tengo ya unos años, ¿no? No voy a decir. Sí, pero es cierto que la vida, las vivencias que uno tiene también te hacen, te dan una riqueza, una riqueza que luego lo puedes volcar en aquello que transmites y aquello que escribís a la gente, se identifica más y le llena, porque se siente identificado. Claro que sí. Bueno, ¿te veremos de maestra algún día? Bueno, puede ser, yo en 2015 aprobé las oposiciones, que pasa como están las cosas, pero bueno, como estoy fija en mi trabajo, tampoco tengo esa ansiedad ni por eso, ni tampoco la escritura, yo escribo por placer, escribo por gusto, si me llegan cosas, bienvenidas, si me llegan algún tipo de premio o lo que sea, yo estaré encantada, pero no tengo, eso me lo decía Daniel Heredia, lo bueno que tienes tú es que no tienes esa ansiedad de los escritores que desde el principio y desde el principio quieren vivir de ello. Claro, dependen de su trabajo. Claro, entonces como yo no, yo escribo cuando puedo, cuando me apetece, que es casi todos los días, la verdad, pero no tengo esa prisa ni tengo esa ansiedad, es un placer, es un placer para mí. Bueno, de momento te tenemos enseñándonos esas historias que tienes en tu cabeza y que plasmas en negro sobre blanco en novelas como esta novela corta que estamos hablando de ella precisamente. Adriana, presente y continua, ya se encuentra en diversos puntos para poder adquirirse, para todos aquellos que quieran leer a Soledad Fresno, nosotros queríamos en este caso invitarte para que nos hablaras de este libro. Gracias, ya que no pudimos en este caso dedicarle tiempo en la feria del libro porque no llegaste a tiempo, estuviste en la de Jerez, presentaste la novela hace un mes en la biblioteca pública provincial, así que ya ven, el ratito que hemos dedicado a esta Adriana presente contiene una soledad, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Ha sido un placer y bueno, esto se presentó el 18 de mayo, hace ahora un mes, casi porque es 19 de junio y hoy es el cumpleaños de un buen amigo de esta casa, de un cantador magnífico al que le deseamos siempre lo mejor y que queríamos, bueno, pues como felicitación de cumpleaños acordarnos de él. David Palomar, que cumple años, así que David, muchas felicidades, mucha salud y que te sigamos viendo con ese arte y ese talento que tienes de aquí, y que emerge desde Cádiz para todo el mundo. Un ratito para David Palomar y volvemos después, que todavía queda un tramo del Mirador Social. Cádiz para David Palomar 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 Cádiz para David Palomar